Poco a poco se va el amor Qué mal por él si todo iba muy bien Pero después me presentó La parte oscura que guardaba en él Y ya su forma de mentir Ante los demás es un encantador Dime por qué finge ese amor ¿Dónde está el hombre del que me enamoré? Sus labios sonríen Y sus ojos no lo hacen Me da miedo estar con él Me humilla constante Mi sufrimiento le hace bien Tengo que alejarme ¿Dónde quiero alejarme? El peor error de una mujer Es regresar con un hombre que me vuelve bien Así te rueguen, así te lloren Así te supliquen Jamás creas en él Salí huyendo de ahí para vivir No quiero ser una más que ya no esté aquí Me sembró miedo Me sembró miedo y me supo mentir Yo fui su víctima, siempre le creí Brilla su forma de mentir Ante los demás es un encantador Dime por qué finge ese amor ¿Dónde está el hombre del que me enamoré? Sus labios sonríen Y sus ojos no lo hacen Me da miedo estar con él Me humilla constante Mi sufrimiento le hace bien Tengo que alejarme De él quiero alejarme Y esto es para todos aquellos hombres Que se aprovechan de una mujer Porque no se sabe defender Y porque tú, estúpido, no sabes entender ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.